¿Qué te pasa? Cualquier cosa, ya estuvo bien, a ti me doy, hazme una seña aunque sea, por favor No voy a esperarte más, no voy a esperarte más No voy a esperarte más, no voy a esperarte más ¿Qué te pasa? Reforosa ¿Qué te pasa? Que no sales de tu casa Pues ¿Qué te pasa? Caprichosa Dime algo, lo que sea, cualquier cosa Ya estuvo bien, a ti me doy Hazme una seña aunque sea, por favor No voy a esperarte más ¿Qué te pasa? Reforosa ¿Qué te pasa? Que no sales de tu casa Pues ¿Qué te pasa? Caprichosa Dime algo, lo que sea, cualquier cosa Ya estuvo bien, a ti me doy Hazme una seña aunque sea, por favor No voy a esperarte más No voy a esperarte más ¡Me doy, chingad, me 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 doy, Gracias.